En esta visita de endodoncia vamos a valorar el estado de la pieza que te está provocando molestias. Si es la primera vez que vienes a visitarnos, te pediremos que rellenes un formulario para poder crear tu historia clínica. En él te preguntaremos si tienes alguna alergia, si padeces o has padecido alguna enfermedad o si tomas algún medicamento. Ya en el gabinete, el endodoncia te realizará una exploración con el objetivo de identificar la pieza que te está molestando. Valorarás si hay presencia de infección o si el nervio está afectado. Una vez tengamos toda la información de tu caso, te recomendaremos el tratamiento que más se ajuste a tus necesidades y sobre todo aclararemos las posibilidades que puedas tener.